Oscar Wilde Muy buenos días a todos. Hay una historia muy hermosa de Oscar Wilde que nos habla de un gigante egoísta. Hay un gigante que tiene un jardín precioso, pero no permite que los niños jueguen ahí. Un día se encuentra con un niño pequeño que tiene en las palmas de las manos las huellas de los clavos. Se hacen amigos. El tiempo pasa, está muriendo el gigante. Y el niño le habla y le dice, tú me permitiste jugar en tu jardín. Ahora yo te invito al mío. Es solamente una historia, pero ilustra un punto muy hermoso. Jesucristo en el ejemplo de hoy nos habla de la vid y de los sarmientos y explica que nos ama tanto que este amor se refleja en la unión entre la vid y los sarmientos. Luego dice, haz tu casa en mí como yo la hago en ti. Está hablando de nuestros corazones. Jesucristo quiere hacer su casa en mi corazón, en tu corazón. Para Jesús no hay catedral tan hermoso como el corazón de la persona humana más sencilla. Escuchemos entonces a Jesús que toca la puerta de nuestro corazón. Dejémoslo entrar para compartir con él nuestras alegrías y nuestras tristezas. Pero esto funciona en dos sentidos. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús dónde vives, él dijo, venid y ved. Vamos a ver. Tú quemas la puerta de Jesús. Sabemos que él nos abrirá. Nos recibirá con una sonrisa estupenda y con los brazos abiertos. Y no hemos de pensar que esto es solamente para grandes santos. Recordemos que Jesús vino por los pecadores, los perdidos, los desesperados. Fue él quien dijo, venid a mí, vosotros que estáis cansados y cargados. Esta amistad con Jesús no es una amistad cerrada, como si fuera solamente para Jesús y para mí. Es una amistad abierta que no excluye a nadie. Y cuando vivimos esta amistad, podemos crear relaciones preciosas con las personas alrededor. Podemos crear un mundo de puertas abiertas. Y cuando llegue el momento, Jesús llegará para decirnos, tú me permitiste jugar en tu jardín, ahora yo te invito al mío. Que Dios les bendiga. Que tengan un muy buen domingo. Hasta luego. Técalos al mío. Mi compadre. Que Dios les bendiga. Verdader.